Sí, sí, sí Buenas tardes Cuántos días por si no tuviera esto se llama ¡Venga! ¡1, 2, 3, 2! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El siguiente paso es el sonido, el siguiente paso es el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra balada! 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 ¡Gracias! 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 Esto se va, ya va a salir de los, este que sacamos en el pasajero, para estar ahí con ser afuera, para ser muy divertido. Esto se llama Winnie Beasley. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! 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 ¡Nada, Anobrello! Ya, ya ha habido mucho más. ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!